¡Vámonos con los comentarios de nuestros compañeros Abel Guzmante! Gracias José Luis Mendoza, gran abrazo a todos los que nos sintonizan, como diría Susana, en especial a mi compañera Julieta Tejada, compañera de la tanda baja ahora. Un abrazo, anda con su polo, ¿cómo se llama eso? Abrigo morado, abriguito morado. Me gusta eso, tú y yo somos ahora, ¿de dónde? Tranquila ya. Dice José Luis que los punta a punta también hacen carrera, en pelota dicen. Claro, tanda baja. Uno se maravilla de oír gente con tanta amplitud, qué bueno que la definiste como socióloga, Susana, politóloga. Ahora cualquiera que hace un curso aquí de un día, una semana es politólogo, o un diplomado, un seminario. Yo soy politólogo, esa es la venta ahora que hay. Y le abren un micrófono, una entrevista, politólogo, una socióloga con dominio de la economía, de la geopolítica, de la política local, de la micro y la macroeconomía. Eso ha demostrado siempre Rosario Espinali que su formación así lo atestigua y también su bibliografía. Hablaba, porque uno a veces se sorprende aquí y yo entiendo que a Luis Abinadera hay que darle un premio. Creo que la ONU y el cambio climático debe hacer un foro para regalarle y entregarle un premio como el hombre de las aguas. Que trae las aguas para hacer estados de emergencia y beneficiarse, perjudicando y causando grandes pérdidas. Entonces, frota, hace los dedos y llegan las aguas para tomar préstamos, para llevar asistencia social en beneficio de su candidatura y de su partido. Un premio hay que otorgarle, la verdad que Nobel, un premio Nobel al presidente Luis Abinadera. Otro premio Nobel que hay que otorgarle es el de hacerle creer a la gente que está bien estando mal, pasando las mil y una en las calles, el país lleno de gente arropado en las aceras, pasando hambre, trabajo, sed, persecución de todo tipo. Entonces, gracias a la percepción de la publicidad, el grupo de lerdo y de estúpidos de este país entiende y compara y cree que está peor, que está mejor. Entiende que está mejor. Según los magos de la comunicación del PLD, esa es la nueva temática ahora. Le están diciendo estúpido a ustedes, pueblo dominicano, porque compara cómo los chelitos están rindiendo, cómo se hacen las cosas para hacer las obras puntuales, grandes y pequeñas, en el país tratando de estericar, como dice el dominicano, el peso, sin esa gran corporación, porosidad que tenía la corrupción en los gobiernos del PLD. Que la gente, esa clase media, no le daban la importancia a esos reclamos de la clase media y como magistralmente analiza aquí Rosario Espinal, pues la han perdido. Han perdido ese apoyo, ese arrastre en la clase media. Se quedaron en las ayudas sociales, evidentemente que en tiempos no necesarios, porque eran en tiempos de la vaca gorda. ¿Qué hacían con los préstamos? Ayer se pararon, se pararon ayer indignados en el Congreso Nacional, Fuerza del Pueblo y el PLD, por 1.200 millones en préstamos con obras sindicalizadas puntualmente, que las tengo aquí una por una. Las que se hacían esos préstamos en los tiempos de vaca gorda, que no había este tema de déficit fiscal y de pandemia y de crisis permanente y recurrente a nivel internacional. Que hay que decir, que hay que decir que se ha hecho magia para mantener la macroeconomía. Si a septiembre, y tengo aquí los datos del Banco Central, si a septiembre de este año baja la inflación de 9.5 a 4.4. Eso hay que tener un criterio, un manejo económico prudente del Estado Dominicano, es un equilibrio entre la macroeconomía para lograr esta situación cuando todo el mundo está en un despeñadero. Que el sector construcción 9.5 se eleva a septiembre de este año, que hasta la agropecuaria también afectada recurrentemente por estos eventos de 3.4 aumentó a 3.8 enero a septiembre. Datos del Banco Central de la República Dominicana. Ahí tenemos también el aumento del mercado laboral, 222.497 empleos. O sea, es un manejo prudente y sensato de la economía que ha logrado reducir con tantos embates en contra la inflación. Esos préstamos que hoy se satanizan, combinados con la ayuda, la correcta política social de socorrer a los pobres. Porque ahora también es malo socorrer a los pueblos en tiempo, cuando no tienen empleo, que le llega ese golpe de inflación, que le suben 4 o 5% de golpe. Cuando hay una guerra, Ucrania es Rusia. Pues censuramos esa inversión que ya va a nivel social, el gasto. Ya va por más de 36 mil millones de pesos en el gasto social necesario para mantener esa estabilidad en los pobres y la clase baja de la República Dominicana. Más de 38 mil millones de pesos ya en el gasto social se ha tenido que invertir en este año solamente. Que el año pasado se fue esa parte prácticamente en el subsidio a los combustibles. Esos préstamos ayer, de los cuales se pararon indignados a la oposición, consisten, consiste, atención, pueblo dominicano no quieren que la línea 2C del metro sea construida con 250 millones de dólares para que la OPRE concluya esa obra. Tampoco están contestes a 400 millones de dólares para mejorar el sector eléctrico y un crecimiento sostenible de esas políticas necesarias para la expansión del sector eléctrico. 250 millones de dólares para el sector agua, que incluye Acueducto de la Casa, Santiago, Corazán, Coravega, INAPA a nivel nacional y el INDRI. 236 millones de dólares para culminar el proyecto de construcción de obras complementarias de la presa de Montegrande que la recibió el gobierno en el 2010, el 2020, 10 años después, con un 41% de ejecución, gobierno tras gobierno, Picasso de Leonel Fernández, del 2010 para acá, señores. La presa de Montegrande, un 41% hoy está a un 98%, está a un 98% a entregarse a esa presa de Montegrande. No quieren que con ese préstamo, luego de tanta hipercorrupción que manejaron con esa gran obra, hoy tiene que venir un gobierno en crisis a darle la solución al sur. Luego se preguntan que Luis Abinader está invirtiendo en el grupo de Lerdos para que le cacareguen comerciales que la cosa está bien. Cuando la gente compara qué se está haciendo con el dinero, con préstamos puntuales, con organismos internacionales que son los verificadores también de esas ejecuciones. Hay otros préstamos ahí, 36 millones de dólares para el tema de la eficiencia energética y también 70 millones de dólares de financiamiento costera sostenible del turismo, que ha servido de soporte también con más de 7.500 millones de dólares en tiempos de crisis, en plena recuperación de la pandemia. Pues la República Dominicana ha tenido un manejo estable, decente y prudente de crecimiento que se augura que en el 2024 pueda recuperar el ritmo de crecimiento entre 3 y 5%. Eso no llega por ósmosis, no llega por falta de credibilidad ni por manejo politiquero, como antes sí se buscaban los subsidios sociales, utilizarlo como una zapata política. Hoy es de estabilidad en sectores de abajo, pero también manteniendo la estabilidad macroeconómica para que la inversión extranjera y nacional siga creciendo. ¡Gracias!